Hola a todo el mundo chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy les quiero dar una probadita de los nuevos personajes bien es hora de los saludos algo que me encanta hacer y algo que se ve que a ustedes también les encanta muchas gracias por mandar sus saludos y me dice este gov saludos buen vídeo me di cuenta de que grabaste antes este vídeo porque eres nivel 1990 y en los anteriores vídeos ya eres 2000 y algo es cierto este vídeo creo que fue el de absorción número 66 lo grabé hace como una semana y lo subí apenas porque no había tenido tiempo muchos saludos para ti muchas gracias gov por comentar y me dice mi amigo michael orión 103 salúdame pues te saludo amigo muchas gracias por comentar se aprecia que comenten eso me motiva para seguir haciéndolo cada vez mejor y me dice mi amigo césar calderón qué pasó amiguito y mi saludo pues ya no te acuerdas de mí no claro que me acuerdo de ti césar siempre tengo en mi pantalla cuando abro los comentarios lamento si no te salude antes y lo hago ahora muchos saludos para ti césar calderón gracias por comentar y si por favor alguien no lo saluda en algún vídeo díganmelo porque a veces me pasa si por ejemplo ven que llaman de saludos muy nuevos de gente que ha comentado apenas ustedes comentaron antes y no tuvieron su saludo pues díganmelo porque luego se me pierden los saludos sobre todo cuando meten comentarios en comentarios es más complicado para mí no recuperar sus comentarios así que si quieren sus saludos déjenme los abajo en los comentarios y de preferencia háganlo en un comentario normal un comentario directamente en el vídeo en un comentario sobre un comentario porque se me hace muy complicado de estar siguiendo sus comentarios a veces me salen a veces no a veces se pierden cuando ya tengo muchos y bueno ahora sí vamos a pasar a toda la acción del día de hoy hace unos días salió el nuevo dlc y con ello hicieron cambios en los mapas rebalancearon personajes pero lo más importante es que agregaron cuatro nuevos personajes y también se ha rumoreado que hay un mapa nuevo eso me emociona bastante porque me encantan los mapas sobre todo son de absorción de territorios porque de eso no han agregado nada desde que salió el juego bueno creo que en un dlc nada más agregaron zombo policía pero lo importante el día de hoy es eso que hay cuatro nuevos personajes cada uno está bastante genial el primer personaje es un pirata un capitán mortacho nuevo y esto lo pueden ver aquí en pantalla ahí se lo maté por accidente y parece aquí me apareció otra vez ese capitán y es un capitán tóxico ahí lo maté otra vez por accidente y este personaje es tóxico como pueden ver aquí estoy recibiendo unos disparos tóxicos desde atrás me disparan por detrás con un arma tóxica es como un ganso tóxico y lo vayan a poner como legendario como normal el siguiente personaje es un zombidito yo le he llamado el zombidito capitán citó porque es un zombi un zombidito con apariencia de capitán mortacho y es su simac vean lo admiren lo es sorprendente es una especie de barco pirata con un mega cañón que da miedo creo que tiene igual como un cañón de dispersión como el del pirata se dan cuenta me dispara con sus balas de cañón está bastante padre es encima también la verdad los imágenes son de las cosas mejor les han quedado wow vean vean es sorprendente dice si mac no les parece bonito además de esta padre parece épico ahí está el capitán citó está disparándome ahí hay otros imax los que ya conocemos bien aquí podemos apreciar mucho mejor al capitán citó aquí estaba esperando a que recargar a sus imax y lo volviera a lanzar esperé esperé y esperé pero nunca lo volve a lanzar me pasé como 10 minutos ahí con él a veces es hacia pato a veces la por allá y no me hacía caso pero a veces me disparaba a su arma es son unos pequeños cañones debe bastante bien este personaje está muy chistoso si lo ves no sé además de que es chiquitito se ve muy chistoso con esa barba y ese sombrero es muy adorable de hecho este personaje el siguiente personaje es una nueva mazorca una nueva clase de mazorca ahora la pueden ver ahí para apareciendo es una mazorca pirata su arma no se parece que tiene como trigo en vez de maíz su temática pues es que es un pirata es un pirata aquí podemos ver un poco más de cerca a esta mazorca nueva y de trigo creo que es trigo lo que tiene como arma principal ha traicionado a su patria maíz y ahora tiene trigo es pirata es pirata la mazorca pirata ahí está de nuevo el evento que no se viera también pero es que era muy difícil ahí está ahí está para mí para salir volando y por último pero más interesante una nueva rosa una nueva clase de rosa en este momento ahí viene se ve a lo lejos y vean lo rápido que dispara es bastante buena esa rosa es una rosa oscura parece que es una rosa negra me dispara bastante rápido aquí de nuevo se acerca a la rosa viene por allí a lo lejos ahí está dispara bastante rápido no sé por qué dispara una especie de llama rosa oa y la mataron es muy fácil matarla de nuevo la rosa son los principales de fuego fuego como del infierno o algo así su temática es ser una rosa oscura parece que recarga también como las rosas de fuego y la de hielo ahí se puede ver todavía un poquito ahí me convirtió en cabra y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero hayan podido apreciar estos personajes lo mejor será que vayan y los desbloqueen para que los puedan ocupar es lo que yo voy a hacer y recuerden si quieren pueden dejarme sus saludos en los comentarios en mis redes sociales y en un vídeo próximo los saludaré denle like si les ha gustado el vídeo den dislike si no les gustó cualquier comentario duda o sugerencia que tengan pueden dejarme la en los comentarios en los comentarios yo les estaré respondiendo lo más pronto que pueda y bueno eso ha sido todo hasta la próxima chau chau estoy muy emocionado con esos nuevos personajes personajes chau